Capítulo 101. Cena de pasta explosiva. Narración Pofizuku y el resto se sorprendieron bastante al ver a Inko sentada en el sofá con Beru. ¿O tilde tenemos visitas? Dijo Beru en un tono tranquilo mientras miraba a las personas que entraban a la sala de estar. Los vio claramente. Una pareja de mediana edad, ambos parecían tener un peinado puntiagudo algo familiar. La mujer era rubia, mientras que el hombre tenía cabello castaño. Detrás de ellos, también estaban Izuku y su explosivo compañero de clase. Beru había olvidado un poco el nombre de Katsuki. Beru se dio cuenta instantáneamente de que la pareja probablemente eran los padres del explosivo adolescente. Era bastante obvio para cualquiera con buen par de ojos. Beru se levantó lentamente del sofá mientras Inko entraba en acción. Olvidé la cena, olvidé la cena, olvidé la cena, su mente estaba funcionando a toda marcha. El insectoide heradeó un poco la cabeza al verla correr presa del pánico. Mitsuki, la madre de Katsuki Bakugo, simplemente se rió cuando vio a su amiga corretear tratando de preparar algo de comer. Izuku y Bakugo simplemente miraban torpemente alrededor de la habitación. El único pensamiento en la mente del explosivo adolescente era, ¿Por qué este tipo está aquí? Miró a Izuku con una mirada interrogante. El adolescente con cabeza de brócoli no parecía saber cómo responder a esa mirada. Él solo se encogió un poco de hombros. Deja de entrar en pánico, Inko. No mordemos, esperar no es un problema. Sin embargo, Mitsuki finalmente decidió calmar a su amiga. Encantado de conocerlos a todos. Tilde mi nombre es Beru Beru finalmente decidió presentarse. Ah. Ni siquiera necesitabas presentarte. ¿Quién no te conoce hoy en día? Dijo Mitsuki con una sonrisa mientras Bakugo solo refunfuñaba a un lado. Actualmente esperaba que su vieja bruja no lo avergonzara frente a Beru. ¿No es que le importara la opinión de Beru ni nada? Mi nombre es Masaru Bakugo, mi esposa de allí se llama Mitsuki. Masaru, el padre de Bakugo, fue quien dio un paso al frente y estrechó la mano de Beru con una sonrisa irónica. Tengo entendido que ya conoces a mi hijo de la clase. Dijo con la misma sonrisa mientras el propio Bakugo solo se burlaba un poco. Sí, lo creo. Tilde pequeño paquete de positividad y pensamientos felices que es las palabras de Beru instantáneamente hicieron reír a Mitsuki a carcajadas, haciendo que Bakugo se pusiera rojo de vergüenza. Sí, tiene algunos problemas de temperamento, dijo Masaru con un poco de sudor en la frente. Era, con diferencia, el miembro más tranquilo y menos violento de esa casa. No tengo ningún problema. Y deja de reírte, vieja bruja. Bakugo finalmente decidió contraatacar. Pero sus quejas no impidieron que Mitsuki encontrara divertida la conversación. De todos modos Tilde tomemos asiento o algo así no hay necesidad de estar de pie todo el día, dijo Beru mientras le crecían algunas colas más y acercaba sillas a la mesa. Masaru se sorprendió un poco al principio, pero luego simplemente asintió y se dirigió a la mesa con el resto de su familia. Izuku solo miró a Beru por un momento, su mirada parecía un poco confundida. No me mires así Tilde dije que iría de visita de veces he estado ocupado hasta ahora dijo Beru mientras también caminaba hacia la cocina. Inko todavía estaba reuniendo ingredientes mientras intentaba conversar con Mitsuki y Masaru. Bakugo simplemente era él mismo y gruñía de vez en cuando. O tal vez fue más bien un gruñido. Es difícil decirlo con él. Incluso el narrador está confundido, Izuku también estaba siendo tímido y no hablaba en absoluto mientras estaba sentado en esa mesa y miraba su plato vacío. ¿Inko Tilde qué tal si te sientas por ahora y yo me encargo de cocinar? Dijo Beru mientras estaba junto a Inko en la pequeña cocina. Ella se sorprendió por su repentina aparición. Y estaba a punto de refutarlo cuando Mitsuki la interrumpió. ¿Eh? ¿Sabes cocinar? Preguntó en tono confuso, movió su mirada hacia su propio hijo que estaba al lado quien solo miraba las paredes. Por supuesto que si Tilde he tenido tiempo para aprender también lo disfruto pero disfruto más la cocina occidental las palabras de Beru lograron impresionarla aún más. Haciéndola mirar a su hijo aún más fuerte. ¿Por qué no puede ser así de amable? Sus pensamientos eran tan obvios que Masaru tuvo que toser un poco y distraerla de Bakugo por un rato. De todos modos, Inko, ahora tengo un poco de curiosidad. Quiero ver qué tan bien cocina. Obviamente, Mitsuki no iba a quejarse de poder pasar aún más tiempo con su amiga mientras Beru se ocupaba de la cena. A un lado, Bakugo murmuró algo acerca de que Beru era un fanfarron o algo así. Inko se alejó de la cocina a regañadientes mientras Beru comenzaba a cocinar a una velocidad que la mayoría de ellos apenas podían seguir con la vista. Un, ¿tienes que cortar las cosas tan rápido? ¿No tienes miedo de cortarte o algo así? Preguntó Mitsuki mientras miraba cómo Beru cocinaba cosas con una peculiaridad de fuego. Bueno, tilde los cuchillos de cocina realmente no pueden cortarme no importa cuánta fuerza haya detrás de ellos también puedo regenerarme así que no hay necesidad de preocuparse así, la velada continuó. Punto de vista Beru entonces, todos nos sentamos a la mesa comiendo un poco de pasta mientras Inko y Mitsuki seguían hablando de cosas al azar. Masaru realmente no dijo mucho, solo parecía feliz de que su esposa se estuviera poniendo al día con un viejo amigo. Bakugo e Izuku están sentados allí torpemente, sin decir mucho. Si soy honesto, puedo decir de dónde sacó Bakugo su actitud. Aunque parece un poco más arrogante que su madre, su temperamento a veces se amplifica un poco. Masaru parece tener una personalidad bastante tranquila. ¿Supongo que eso equilibra el temperamento de su esposa? Beru, ¿dónde aprendiste a hacer esto? ¿Te importaría darme la receta? Mitsuki también me hablaba de vez en cuando. Aprendí esto en internet tilde te lo escribiré en realidad no es nada complicado, aunque tuve que ir a la tienda para conseguir algunas cosas. La cena transcurrió con un pequeño incidente, hablamos, comimos. Descubrí que tengo bastante en común con Masaru. También descubrí que en realidad soy mucho más famoso de lo que pensaba. Mitsuki se propuso mencionar que soy básicamente tan famoso como el propio Olmigt en este momento. Debo decir que realmente no sé qué hacer con la fama. No estoy acostumbrado a ello, pero tampoco noté mucho cambio. Supongo que es porque no salgo a la calle con tanta frecuencia. Principalmente me teletransporto para viajar, así que no puedo conocer a muchos fans. Ah bueno, todo salió bastante bien. Salí de la residencia Midoriya bastante feliz de haber hecho algunos nuevos amigos. Bakugo todavía no está dispuesto a admitir que le gustó mi pasta, a pesar de que fue el único que pidió más. Quiero decir, todavía le di unos segundos, pero en realidad no habló ya que su madre parecía estar mirándolo constantemente o algo así. ¿Es esta una de esas situaciones legendarias de mis padres me hacen avergonzar? No lo sé, mis padres siempre fueron una vergüenza para mí. Bueno, en realidad no conozco a mis padres en esta vida. Pero no parecen ciudadanos modelo desde que me abandonaron. No me pareció extraño en aquel entonces ya que apenas sabía nada sobre este mundo. Pero las peculiaridades de las mutaciones no son exactamente nuevas. Así que probablemente eran solo escoria. Realmente no vale la pena pensar en ello. Por ahora todavía tengo un poco de tiempo libre. Kenji se comunicará conmigo cuando obtenga información sobre el grupo de villanos clon que ha estado irritando a Japón por un tiempo. Ya me pidieron que participara en el equipo de asalto. Y obviamente no lo rechazaré. Quiero ver a este grupo derribado. Pero no tengo precisamente prisa por ello. Si fueran a hacer algo drástico, ya lo habrían hecho. En verdad, es posible que no sepan que capturaron a uno de los suyos. Lo que funcionará en su contra. Honestamente, las cosas serían un poco peores si se llevarán a Souma o algo así. Me aseguré de comprobarlo y en realidad no conozco ninguno de los gnomus que fueron tomados. Aunque eso no significa que no los salvaré. Aún así me encargué de ayudar a los gnomus, lo que significa todos ellos, no solo aquellos con los que tengo alguna conexión. Así que esta vez tendré que estar preparado para trabajar en equipo. Realmente no es algo a lo que esté acostumbrado, pero estoy seguro de que puedo manejarlo. Me pregunto quiénes serán mis compañeros de equipo. Capítulo 102. Pánico por todos lados. Narración post en contra de las esperanzas del jefe de policía. El arresto de Geten fue un hecho que se enteraron poco después de que hubiera sucedido. Con el clon de Geten que había tomado su lugar en su base confesando que el original había pedido un lugar en la misión y que felizmente se lo había dado. Entonces, necesitaban esperar que Geten no los delatara. Puede que Geten no fuera uno de los ejecutivos, pero seguía siendo un miembro importante, conocía personalmente a la mayoría de los ejecutivos y a Redestro. No tuvieron más remedio que encontrar una manera de rescatar a Geten antes de que fuera demasiado tarde. El problema era que era casi imposible rescatarlo con su mano de obra actual. Claro, podían crear clones gracias a la habilidad de Twizze, pero ya se demostró que los clones no eran tan fuertes. No solo eso, para Twizze era mentalmente agotador hacer tantos clones. Twizze siempre había sido un individuo solitario. Había hecho clones de sí mismo para tener compañía, solo para terminar viéndolos pelear por quién era y quién no era el original. Eso incluso lo dejó asustado y confundido, ya ni siquiera sabía si era el original, no estaba seguro de nada. Pero finalmente logró oír hablar del meta ejército de liberación. No le importaban mucho sus motivos, pero vio su reclutamiento como una oportunidad para hacer algunos amigos. Lo cual era algo que claramente le faltaba. Pero no todo salió según lo planeado, él y los reclutas fueron obligados a luchar por sus lugares dentro del equipo. En cierto sentido, la situación obligó a Twizze a hacer algo que temía. Creó clones de sí mismo para vencer al hombre que lo estaba poniendo a prueba. La peculiaridad de Skeptic también era algo similar a la suya, la pelea terminó siendo un choque de muñecos con forma humana y clones. Fue aceptado en el ejército y comenzó a hacer clones de otros para mostrar su utilidad con la esperanza de que otros lo aceptaran. Él, sin embargo, todavía no se sentía demasiado cómodo haciendo más clones de sí mismo. Lástima que su opinión le importaba poco a Redestro. Dos veces quise ser útil, ser aceptado. Y, desafortunadamente para él, se había equivocado de grupo. La primera vez que creó un ejército de clones hizo que Redestro sonriera de alegría. Pero al hacerlo, también necesitaba crear un ejército de sus propios clones. Después de todo, Doublet, la peculiaridad de Twizze, solo podía copiar algo más que él dos veces. Solo podía crear un ejército de otras personas clonándose a sí mismo sin cesar y pidiéndole a cada clon que hiciera más clones. Fue un proceso tedioso y llenó de ansiedad a Twizze. Por no decir que no le agradaran algunos de sus nuevos compañeros. Había algunos con los que se llevaba bien, como Magne, Skeptic y Trumpet. Pero a algunas personas no les agradaba. Es decir, Daddy, Monfish, a quien no parecía gustarle nadie, y Geten. Hubo algunos otros que no habían dejado claras sus opiniones. Redestro rápidamente lo llamó para discutir cómo se defenderían contra una posible incursión, así como también cómo iban a intentar recuperar a Geten. Mientras todo eso sucedía con el meta-ejército de liberación. Alguien más, de una organización diferente, estaba tratando de entender su propia situación y sus enigmas. La Comisión de Seguridad Pública Héroe tardó un tiempo en darse cuenta de que Lady Nagant estaba bajo custodia policial. No solo eso, ella parecía estar protegida por ellos. La comprensión fue un shock para Oyama, el presidente de la comisión rápidamente comenzó a intentar ponerse en contacto con algunos agentes para capturar a la familia de Lady Nagant. Solo logró enterarse de que la madre también fue puesta bajo custodia y que no podían reprochar nada a Lady Nagant para silenciarla. Ni siquiera podían hablar con ella directamente. Para poner aún más sal en la herida, Beru no parecía responder a ninguna de sus llamadas. Solo recibió uno o dos mensajes, generalmente escritos de la siguiente manera. Ey, es bueno ver que me estás buscando. Realmente algo halagador. Pero estoy un rato de vacaciones, tengo que cuidarme y todo eso. Saludos y buena suerte. Con amor Beru básicamente, podía sentir un vaso sanguíneo estallar en su frente al leer ese mensaje. Pero no pudo hacer nada para obligar a Beru a ayudar a la comisión. Entonces, su estrategia se volvió pasiva. Comenzó a prepararse para cualquier acusación que le lanzaran, desafortunadamente para ella, justo cuando comenzaba a prepararse, la información se hizo pública. Kenji obviamente se dio cuenta de que los agentes de la comisión comenzaron a husmear en su territorio. Así que decidió apresurar la publicación de su caso contra ellos. Ya había reunido suficientes pruebas y tenía más que suficiente para al menos condenar a los líderes. Oyama casi se arranca el pelo al ver las noticias esa noche. Noticias de última hora de esta noche. La organización gubernamental resulta ser, de hecho, tan malvada y siniestra como la mayoría de las villanas apretó los dientes hasta que pudo sentir dolor. Una vez más intentó llamar a Beru, solo para recibir la misma respuesta. O falta de respuesta, como dirían algunos. Terminó rompiendo su teléfono contra la mesa por frustración. Entonces, finalmente hizo clic en ella. Comenzó a hacerse algunas preguntas mientras su ira se calmaba y era reemplazada por la calma. ¿Quién reaccionó exactamente después de escuchar su plan para capturar a Lady Nagant? ¿Quién podría haberle dado al jefe de policía la información de que Lady Nagant era importante para ellos? ¿Quién podría haber orquestado todo esto con poco esfuerzo y poco tiempo? Solo había una persona lo suficientemente poderosa y astuta para hacer que ella lo supiera. Y la respuesta la hizo sentir pavor. Obviamente no era otro que Beru. Darse cuenta solo ayudó a que su desesperación fuera aún mayor. ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Luchar contra Beru no era algo para lo que su organización estuviera preparada? No, no era algo para lo que Japón estuviera preparado. El país todavía se estaba recuperando un poco después de escapar del control de All for One. Y ni siquiera habían logrado deshacerse de todo adecuadamente. Solo después de su muerte tuvieron alguna conclusión sobre el asunto. Pero la mayoría de las personas en el poder todavía sentían el daño que All for One había causado a su sociedad. Entonces, no había ninguna ilusión en la mente de Oyama de que serían capaces de luchar contra Beru. Claro, es posible que el insectoide no tenga tantos subordinados, pero una cosa era segura. Era mucho más fuerte que All for One. Entonces, Oyama solo tenía una opción. Hacer las cosas de forma inteligente y prepararse para el peor resultado posible. Y mientras ella hacía todo eso. Se estaba llevando a cabo una reunión en una sala especial dentro del cuartel general de la policía. Punto de vista Beru han pasado muchas cosas. Justo hoy, Kenji decidió delatar a la comisión y luego me llamaron para unirme a la sesión informativa sobre la redada. La redada en realidad tendrá lugar esta noche, y hay algunos personajes coloridos en ella. Con la información extraída del prisionero, podemos decir con certeza que el grupo se esconde bajo la apariencia de una compañía. Todos están equipados y su número es bastante impresionante. Sin mencionar a los clones, parecen tener muchos villanos poderosos en su grupo, Naomasa, uno de los detectives, es la persona que nos da el infieme. Parece ser del tipo con cara de piedra. Al menos a primera vista. En cuanto al equipo de asalto, solo envíame a ellos. No necesito ningún equipo. Uno de ellos es una persona que conozco bastante bien. Debo decir que Rabbit Lady sigue siendo tan atrevida como la recuerdo. HMPH, también dudo que esto sea un problema tan grande. Dijo el hombre alto con barba de fuego a mi lado, en deabor obviamente. Vamos Tilde no hay necesidad de entusiasmarse por esto todos tendremos la oportunidad de actuar, dije, tratando de ayudar al detective a bajar un poco las cosas. Naomasa solo suspiró y dijo. Berrú tiene razón, hay alrededor de 15 mil villanos. También podría haber muchos clones, pero esta estimación ya es grande. Tenemos que proceder con precaución. La información hizo sonreír a Mirko. Me pregunto si encontraré allí a ese bastardo que cambia de forma, dijo en voz baja. Casi escupó mi coca cuando la escuché. ¿Qué es esa fijación que tiene por mí? Eso es poco probable, dijo un tipo rubio mientras se peinaba la cabeza. Lo que destaca de este chico es que usa sus jeans por encima de la nariz. Es una versión realmente única de los disfraces de héroes, me gusta un poco. De hecho, este meta ejército de liberación parece estar bastante dispuesto a paralizar y matar a civiles y héroes por igual. El villano gigante se mostró reacio a incluso herirnos gravemente, otro héroe vestido como ninja habló. Debo decir que es un poco vergonzoso oírlos hablar así de mí. Pero supongo que eso es lo que sucede cuando andas por ahí con dos identidades, tetas, jajaja, palabra graciosa. Volvamos al camino, creo que tenemos algo importante ahora mismo, como el meta ejército de liberación. Dijo Cementos. Él también es parte de esta regada. Creo que lo necesitan para minimizar el daño al medio ambiente. Capítulo 103. Planificación de incursiones. Punto de vista Beru entonces, ¿cuál es exactamente el plan aquí? Preguntó el ninja mientras miraba la ubicación del ataque. ¿Por qué? Aparentemente, el meta ejército de liberación ha construido una ciudad entera como su cuartel general. Ciudad de Ica es el nombre. Bueno, es una ciudad relativamente pequeña, ya que solo viven en ella unas 20.000 personas. De los cuales, 15.000 son todos soldados de este ejército. Sinceramente, es un poco extraño oír hablar de esto. No pensé que esta organización sería tan grande. ¿Cómo exactamente algo como esto pasó desapercibido? Bueno, supongo que es una ciudad construida en una cadena montañosa. Y para los forasteros, es una ciudad completamente normal. Pero aún. Bueno, el enemigo al que nos enfrentamos tiene números mucho mayores de los que podemos movilizar de manera realista, planeamos dividirlos a todos en grupos e infiltrarnos en la ciudad para eliminar a los altos mandos. A los líderes. Naomasa nos mostró algunas imágenes de los líderes. Parece que ninguno de ellos tiene realmente alguna identidad secreta. El líder, A, se llama Redestro, aparentemente, en honor a otro villano, del que realmente no sé mucho. En realidad, es el director ejecutivo de Detnerat, una empresa que produce artículos de apoyo al estilo de vida. También hay una mujer de piel azul, su nombre de villana es Curious, aparentemente es reportera. Uno de ellos es un político, Trumpet es su nombre. Y el otro también es dueño de alguna otra empresa, C.L. God Incorporated, el nombre me suena, de todos modos, su nombre de villano es Skeptic. Sabemos con certeza que estos cuatro son líderes del ejército, ellos deberían ser los que más tenemos que vigilar, pero ha habido algunos reclutas poderosos recientemente, luego mostró algunas fotos de los clones. Todavía no tenía el nombre de muchos de los nuevos reclutas. Y es comprensible, ya es un milagro que hayan obtenido tanta información de ese tipo Geten. Actualmente, estamos luchando por encontrar una manera de reunir más personas para ayudar en esta regada. Todas las personas en esta mesa liderarán un equipo, dijo Naomasa mientras miraba a todos los presentes. Creo que la mayoría de los héroes que están en el top 10 están aquí. Pero no puedo estar muy seguro. No soy exactamente un héroe en él. Hasta el día de hoy, Spider-Man sigue siendo un nombre de héroe más familiar para mí que todas las personas en esta sala. Pude escuchar un TSK de mi lado cuando se habló de los equipos líderes. ¿De qué sirve un equipo? Solo me van a arrastrar hacia abajo, a Mirko realmente no le gusta trabajar con otros, ¿eh? La situación no es del tipo que permite tal flexibilidad, incluso tú podrías estar en peligro si te asaltan miles de villanos a la vez. Las palabras de Naomasa lograron calmarla y pero ahora quiero quejarme ya que parece divertido hacerlo. ¿Y qué hay de mí? Dije mientras levantaba el brazo, casi como si estuviera en la escuela de nuevo. ¿Puedo ir al baño del profesor? Eso es lo que estaba a punto de decir. Pero mis palabras reales eran. Puedo cuidar de mí mismo, realmente no quiero alardear y decir que incluso si todo el ejército me ataca a la vez, probablemente ni siquiera serían capaces de rayar mi exoesqueleto. Quiero decir, sería verdad, pero por alguna razón todavía suena a fanfaronería. Somos conscientes de tu fuerza, pero tememos que habrá demasiadas bajas si te enviamos, de esta manera, estarás más inclinado a reprimirte. Bueno, realmente no puedo discutir eso. Si matar a todos los villanos fuera aceptable, probablemente simplemente nos enviarían a Miria en The Agour y nos dirían que nos volviéramos locos. Pero esto resultaría en una masacre que potencialmente podría sacudir al país. Realmente no es una buena apariencia para los héroes en general. Bueno, en ese momento, definitivamente habría protestas sobre asesinatos injustos o algo así. Bueno, supongo que eso es cierto, dije mientras bajaba el brazo. Mirko a un lado solo me miró fijamente con una ceja levantada. Pero realmente no soy el tipo líder prefiero recostarme y simplemente escuchar la mayoría de las veces, ahora que lo pienso, esto parece una mentira considerando lo mucho que he estado manipulando a la gente e intrigando. Pero realmente odio los puestos de liderazgo. Recuerdo que una vez me dijeron que liderara un grupo de personas dentro de la pandilla en el pasado. Terminé asignando a uno de ellos como mi mano derecha y dejándolo hacer todo. ¿Debería hacer esto ahora también? No, sería bastante caótico hacerlo en medio de la misión. Bueno, eso es un poco problemático, oh, también me olvidé de esto, pero no tengo educación sobre este negocio de héroes. Así que, para empezar, probablemente ni siquiera sería un buen líder. No puedo decir eso en voz alta, porque sería bastante tonto decirlo considerando mis antecedentes falsos. Pero este hecho solidifica aún más mi pereza y mi falta de voluntad para liderar. ¿Qué tal esto, Beru? ¿Puedes unirte a un equipo y yo dividiré las responsabilidades y los miembros de tu equipo con los demás? Naomasa parece seguir siendo bastante flexible. Supongo que mientras esté en un equipo, no importa mucho. ¿Qué equipo estará al frente, luchando contra los villanos? Obviamente todavía quiero algo de acción. Simplemente no estoy dispuesto a trabajar lo suficiente para liderar a la gente. Quiero decir, para mí, pelear es lo más fácil de hacer. También es bastante aburrido de hacer. Es como hacer trampa en un juego, arruina la diversión y te deja con una sensación de vacío al final. Ese sería el equipo de asalto. Tendrían la tarea de atraer la atención del ejército mientras el equipo de infiltración se ocupa de los líderes. Bueno, eso es suficiente para mí. Genial tilde me uniré a eso. Naomasa solo sonrió un poco al escucharme. Bueno, entonces tu líder será Mirko. Intenta llevarte bien. Mierda. Quería volverme gigante con ellos, pero supongo que tengo algunas otras peculiaridades con las que asustarlos y luchar contra ellos. ¿Qué? Ya les dije a todos que no quiero un equipo. ¿Y ahora me dan un miembro más? Él también es un mocoso para colmo, maldita sea, Mirko está realmente enojada hoy, sus orejas están todo levantado y todo. Tranquilo tilde siempre podemos competir en capturas de kill, podía sentir la mirada de Naomasa sobre mí cuando me deslicé verbalmente. ¿Qué puedo decir, veo esta situación como un videojuego en este momento? ¿Quizás porque los números son un poco irreales? HMPH. Simplemente no me arrastres hacia abajo, ni siquiera me molestaré en responder a esto. Endeavor solo me miró con un poco de lástima. Supongo que el tipo se siente mal por mí porque elegí al líder con peor temperamento. Él es parte del equipo de flanqueo, que ayudará al equipo de asalto y luego se separará de ellos para ayudar al equipo de infiltración. El equipo de infiltración está liderado por el ninja, también hay algunos equipos más de apoyo y sabotaje. En general, toda esta terrible experiencia está mucho más planificada de lo que pensé. Quiero decir, dudo que hayan pasado siquiera dos días desde que obtuvieron toda la información sobre el meta ejército de liberación, así que el allanamiento se llevará a cabo esta noche. Y debo decir que estoy un poco emocionado por eso. Ha pasado un tiempo desde que estuve en una pelea importante, contra algo más que clones. Puede que ya no esté obsesionado con pelear, pero sigue siendo divertido de vez en cuando. Narración pod mientras la redada terminaba de planificarse. Redestro también comenzó a hacer su movimiento. No físicamente por supuesto. Aún no sabía del ataque, ni tenía otra opción que aumentar sus defensas. En cambio, decidió comenzar rápidamente a intentar difundir los ideales del meta ejército de liberación. Fue un esfuerzo un poco desesperado. Pagar y contactar a periodistas y hacer todo lo posible para reclutar gente nueva en el último minuto. Pero también decidió hacer otra cosa. Como esta era la última resistencia del ejército, iba a utilizar todas sus municiones. Se puso en contacto con algunas publicaciones más famosas de forma anónima y les envió todas las grabaciones de Berrú torturando y burlándose del villano llamado Stein. Desafortunadamente, Stein había sobrevivido, pero el valor del shock seguía ahí, incluso sin el conocimiento de la muerte del villano. Aún así, la difusión de ese vídeo debía ocurrir rápidamente, por lo que Redestro lo envió a todos los sitios de medios y estaciones de noticias posibles. Necesitaba que ese vídeo se publicitara lo antes posible. Y lo logró. Después de una hora, ya había artículos escritos al respecto. El vídeo incluso fue censurado y publicitado. En general, fue una forma extraña de comenzar la pelea. Pero aún así marcó el comienzo. La última resistencia del meta ejército de liberación comenzó con un ataque poco convencional. Capítulo 104. Equipo de reacción y asalto. Punto de vista Berrú como suele ser una redada. Mirko ignoró rápidamente mi pregunta, con razón. He estado haciendo preguntas básicas como esa desde hace un tiempo. Me gusta verla tan nerviosa. Ella está haciendo todo lo posible por ignorarme, pero tengo un rasgo que muchos no tienen. Soy persistente sin darme cuenta. Quiero decir, ya debería tener alguna idea de qué hacer. Si tan solo escuchara adecuadamente el informe de Nahomasa. De todos modos, esta redada está estructurada de manera extraña si me preguntas. Quiero decir, estoy bastante seguro de que se supone que el equipo de asalto es el más llamativo. Que por cierto sería en The Abou. Pero, en cambio, es parte del equipo de flanqueo. Ahora que lo pienso, supongo que mi peculiaridad es mucho más llamativa que la suya, o al menos igual de llamativa. Quiero decir, también puedo escupir llamas y asar villanos. Aunque me pidieron amablemente que redujera los asesinatos al mínimo. Mirko sigue caminando delante de mí actuando todo molesto. Hoy Tilde crees que tendrán camiones de helados en su ciudad? Me pregunto cuántos de ellos escaparán, me gusta deslizar preocupaciones genuinas entre mis preguntas aleatorias y por lo demás estúpidas. Aunque todavía tengo que recibir una respuesta. Mirko no es una persona divertida. Verú. Escuché a alguien gritar detrás de mí. ¿Qué Tilde? Me di vuelta y miré al policía, él estaba resoplando y actuando todo cansado. Mirko también se detuvo, parecía un poco confundida. Es posible que ambos quieran ver esto, el policía les indicó con un gesto que volvieran a entrar a la sala de conferencias. Dentro estaban solo unos pocos héroes que aún no habían salido, así como el jefe de policía. Sorprendentemente, Mirko también parecía interesada, así que entró y ambos nos sentamos. ¿Cuál es el problema con todo este silencio? ¿Alguien está saliendo del armario o algo así? Por la confusión en sus ojos, puedo decir que no están realmente familiarizados con mi terminología. Honestamente debería haber esperado esto después de todas mis interacciones en UA, pero parece que mis chistes son de otro mundo para ellos, wewewewe. Creo que este no es momento para bromas, acaba de pasar algo bastante serio. Kenji es el primero en responder a mi chiste mal construido. Bueno, ¿qué tal si me cuentas qué está pasando en lugar de simplemente mirarnos el uno al otro actuando en serio? Ja, estoy seguro de que Mirko le sacó una sonrisa de satisfacción. Ella también tiene curiosidad, así que probablemente expresé sus sentimientos perfectamente. Kenji solo suspiró y tocó un poco el teclado de su computadora portátil, luego el proyector nos mostró un vídeo. La calidad era bastante mala, pero era más que visible. Mire la pantalla por ahora. Debería explicarlo todo. En la pantalla pude verme en toda mi belleza, arrancándole el brazo a Stein. Lo arrojó contra la pared de un edificio adyacente y luego lo arrastró hacia afuera. Estaba claramente destrozado y magullado. Supongo que esto no me pinta de la mejor manera. Supongo que algunas cámaras de seguridad captaron eso, ¿eh? El vídeo incluso tuvo algunos ángulos cambiantes a veces. Es como una película de acción completa. Bueno, es más una película de tortura, pero bueno. Podría ser peor. Héroe es solo un título siempre lo fue y siempre lo será para algunos. Es solo un trabajo para otros, es un honor a quien le importa. Ah, ahí empeoró. Quiero decir, en retrospectiva, mi boca parece causarme problemas muy a menudo. ¿Tal vez tengo algo que arreglar en ese aspecto? No, estoy bien así. Además, dudo que esto sea tan importante, no es que me importe de ninguna manera. En el peor de los casos, retirarán mi licencia de héroe, oh, qué horror. Pero eso es muy poco probable ya que sigo siendo uno de los héroes más fuertes. Entonces, no es mi problema. Ahora que lo pienso, creo que Stein sobrevivió a eso. Así que la reacción ni siquiera será tan grande. Lo único que me molestó fue, ¿cómo carajo vivió eso ese tipo? Pensé que estaba más muerto que mis ganas de vivir. Quiero decir, estoy bastante seguro de que le rompí muchos huesos, además del brazo arrancado y todo eso, y aparentemente todavía estaba consciente cuando llegó la policía. Solo me quedé dormido después de que llegaron los paramédicos. La historia de su supervivencia me fue transmitida a través de un mensaje de todas las cosas. Ni siquiera me llamaron ni nada. Supongo que Keji no vio la necesidad de llamarme en ese momento. Bueno, supongo que es bastante justo. De todos modos, probablemente solo me lo dijo por cortesía. Entonces, ¿tilde qué tan público es este vídeo exactamente? Pregunta estúpida y mal redactada. Al observar la expresión de todos, a excepción de Mirko, uno puede adivinar que la situación ya se ha ido a la mierda. Bueno, actualmente está en vivo en la mayoría de las estaciones de televisión. No fuimos lo suficientemente rápidos para detenerlos a todos. Keji solo suspiró mientras frotaba su nariz de perro con frustración. Pensé que ustedes habían borrado el metraje. No pensé que esto sería un problema. Ni siquiera pensé que esto sería un problema. El momento también es un poco malo. Bueno, revisamos las imágenes de la cámara y nos deshicimos de todo lo que había en ese callejón. Pero parece que alguien fue más rápido que nosotros. Keji realmente parece no estar pasándolo muy bien, sí, no, mierda, Beru. Después de una investigación extremadamente rápida, muchas de las primeras fuentes de este vídeo fueron todas compañías de medios financiadas por la compañía de NERAT, que es, como se discutió anteriormente, propiedad del meta-ejército de liberación, o... Supongo que la sombría atmósfera ahora tiene sentido. No tenían ninguna razón genuina para publicar este metraje ahora, probablemente lo guardaban para una ocasión especial o algo así, y dudo que lo usaran al azar después de una incursión medio fallida en el laboratorio de investigación. Esto solo puede significar que saben que se avecina un ataque. Se dieron cuenta de que el tipo de hielo los delatará y se verán obligados a defenderse. Pero realmente no veo cómo la publicación de esto ayudaría a su caso. Están tratando de hacer el mayor daño posible antes de caer. Bueno, esto es incluso antes de que comenzara la pelea. Por sus expresiones, creo que todos se han dado cuenta del significado de este evento, en este punto, todos ya se han reunido nuevamente en la sala de reuniones. Ellos saben que vamos a venir, dijo Endeavor mientras apretaba los dientes. Mirko parecía estar un poco irritado. Supongo que la infiltración será mucho más difícil. Pero aún así reconoció el aumento de las dificultades. Atacar a un ejército de más de 15.000 villanos ya es bastante arriesgado cuando los tomás por sorpresa, para ellos, no para mí, pero ahora estarán en armas y listos para enfrentar nuestra ofensiva. Las personas en la sala realmente no parecen molestas por el vídeo en sí y su contenido. Es simplemente el mensaje que transmite. Te estamos esperando. Un poco atrevido de su parte, no esperaba que ese tipo de nariz grande tuviera tantas agallas. ¿Qué vamos a hacer? Puede que necesitemos más tiempo para los preparativos, el chico ninja, el G-Shot, hoy aprenderemos los nombres de boys, parece estar un poco más preocupado. Es cierto que su parte de la misión se volvió muchísimo más difícil. Se supone que debe liderar el escuadrón de infiltración, pero podría ser más fácil decirlo que hacerlo ahora que esperan ser atacados. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para prepararse. Ya estamos reunidos y algo preparados para enfrentar sus fuerzas. Aunque, es posible que necesitemos algunos ajustes en nuestros planes. Decidí también tener voz y voto en la situación. Kenji también pareció estar de acuerdo con mis palabras. Berru tiene razón, dejarlos crecer más sería peligroso. La infiltración se ha vuelto demasiado peligrosa, debemos descartar esa idea. El G-Shot parecía un poco desanimado, pero aún así asintió con resolución. Ahora Tilde podría infiltrarme en el complejo fácilmente, también puedo eliminar a sus líderes antes de que comience la pelea honestamente, podría aplastar a este grupo yo solo, pero no quiero sonar demasiado arrogante. No quiero ser ese personaje idiota que siempre está con la cabeza metida en el culo. Esa podría ser una opción, dejarte ir solo podría ser aún riesgoso, no es que no crea en ti, simplemente no quiero que las cosas se ensucien demasiado. ¡Guau! No es que no crea en ti, simplemente no creo en que puedas contenerte para capturar a los líderes y no mutilarlos o matarlos brutalmente. Realmente le dejé una mala impresión a Kenji con todo el asunto de Stein. He pensado en un curso de acción. Debemos preparar un asalto adecuado. Los equipos de sabotaje procederán como antes, el equipo de infiltración se fusionará con el equipo de asalto y el equipo de flanqueo. Kenji comenzó a explicar el nuevo plan mientras todos en la sala lo miraban con expresión seria. Incluso Mirko parece tomarse las cosas en serio ahora, incluso con todo su odio por el trabajo en equipo, o cualquiera que sea su problema. Esta incursión dependerá completamente a todos dos equipos ahora. Al principio debemos atravesar con éxito las defensas enemigas, luego el equipo de infiltración se reformará y comenzará a actuar por separado, rastreando a los líderes. Bueno, el plan suena un poco mejor. Ahora, algunas personas más involucradas en su posición dirían algo como Ja, lo haré todo yo mismo. Soy fuerte, no necesito gente. Pero realmente no veo el atractivo de luchar solo contra tanta gente. No es que vea el atractivo de luchar contra ellos en absoluto. Solo estoy cumpliendo con mi deber como héroe. Además, depender tanto de mis propias fuerzas no es algo bueno. Si comenzara a hacer todo yo mismo, me convertiría en un pilar o un símbolo, algo así como Toshi. Y no quiero eso en absoluto. Bueno, la reunión terminó con Kenji explicando algunas cosas más sobre el plan. Es decir, el hecho de que un ataque frontal sea básicamente todo lo que podemos hacer en este momento es algo preocupante. Pero puedo manejar cualquier cosa que se me presente. No hubo mención de un castigo por mis acciones, pero supongo que eso depende completamente de la reacción del público hacia ese vídeo. Así que supongo que eso se abordará más adelante. Después de la reunión, seguí a Mirko nuevamente, le hice preguntas y fui ignorada. Finalmente llegamos a nuestro destino. Otra habitación más dentro del edificio de la policía. Adentro están los miembros del equipo de asalto, esta es probablemente una de las salas más grandes de este edificio. Alrededor de 300 héroes listos para la batalla, esta es una enorme sala barra anfiteatro. Algunas caras conocidas también. Como Baseball Girl, Mountain Lady, Morning World, Camu y Watch, solo lo vi en las noticias, Orca ya, Gun Orca, todavía se ve genial y algunas personas más que realmente no estoy dispuesto a nombrar. Bueno, también Aizawa, Migninti y Cementos. Las tres personas que mejor conozco en este grupo. Felizmente me dejé del lado del gruñón líder del equipo, Mirko, y me acerqué a los profesores. Hola tilde me alegra ver que todavía son héroes activos después de todo eso de enseñar hubo varias reacciones a mi saludo. Medianoche sonrió torpemente, supongo que la última reunión todavía está algo reciente, a Aizawa gimió y con Kreteman me lanzó una mirada de reojo. Beru, un placer verte, a Aizawa le falta su entusiasmo habitual, JK nunca lo tuvo. Sí tilde cómo es que Toshi no está aquí. No lo sé, me parece una incursión bastante grande. No parece del tipo que perdería el símbolo de la paz. Se unirá al equipo de asalto más tarde, ya sabes por qué. Le preguntaría por qué no es un líder, pero ese tipo realmente no es un gran líder. Sería alguien inspirador, pero no sería capaz de dar órdenes coherentes en absoluto. Comprensible tilde todos en esta sala deberían tener una idea aproximada de lo que se discutió en la reunión anterior. El líder, Mirko, solo los está reuniendo ahora para prepararse para la batalla que se avecina. Pude ver que medianoche quería decirme algo, pero realmente no la presioné al respecto. Ella también terminó sin decir nada. Realmente este no es el momento para el drama romántico. Aunque, supongo que puedo asegurarme de que no le pase nada, solo porque soy un buen colega. La redada comienza en tres horas. Me pregunto qué tan preparado estará el meta ejército de liberación, capítulo 105. Exploración y reconocimiento. Punto de vista Beru al final, no pasó mucho más antes de la redada. Solo me alejé momentáneamente para hacer algunos pequeños preparativos de mi arsenal. Realmente no quiero verme atrapado en una situación demasiado problemática. Aparte de eso, un poco de conversación, un poco de información por parte de Mirko. Incluso con todo su desdén por el trabajo en equipo y los equipos en general, da una charla de ánimo bastante buena. Bueno, supongo que eso es un héroe para ti, están entrenados para ser versátiles. Aunque no todos tienen facilidad para el liderazgo. Actualmente, aproximadamente 300 héroes se están preparando para ser transportados a algún lugar cerca de la ciudad de Ica, el cuartel general del meta ejército de liberación. Ese transporte normalmente tomaría alrededor de dos horas desde nuestra ubicación actual, pero si me tenemos a mí. ¿Quién, en nombre de Dios, intenta montar en helicóptero cuando simplemente pueden teletransportarse? Muy bien a todos, tilde. Abróchense el cinturón y párense derechos, preparen su estómago y su cerebro para las desorientaciones. Están a punto de experimentar el servicio de teletransportación express de Berrú ahora, siéntense, relájense y disfruten el viaje. Gracias, me teletransporté al escenario junto a Mirko y dije mi pieza con gran energía. Esperaba al menos algunas risas, pero supongo que todas están un poco tensas. No puedo culparlos, los héroes se ven ampliamente superados en número en esta incursión. Pero no tienen mucho que temer. Nuestros enemigos no son tan hábiles como nosotros. Ni siquiera me estoy metiendo en esa ecuación, eso sería injusto. Un grupo de 300 héroes no se dejará abrumar fácilmente. Bueno, la misión del equipo de asalto pasó de ser ruidoso y llamar la atención del ejército, a romper de alguna manera las defensas del ejército y permitir que el resto de los equipos hicieran su trabajo. Los equipos de sabotaje son los únicos que todavía tienen trabajo. Necesitan cortar el suministro de energía a todas las ciudades de las centrales eléctricas cercanas. No solo electricidad, gas, agua, casi todas las instalaciones posibles. Probablemente sería más eficiente si simplemente le pidiéramos al gobierno que lo hiciera. Pero no hay tiempo para trámites estúpidos ni para concertar reuniones. Necesitamos tomar las cosas en nuestras propias manos y que he tiene la jurisdicción para tomar esas decisiones en tiempos difíciles. Después de mirar a la multitud silenciosa y cautelosa por un momento, solo suspiré frustrado. Si tan solo Mike estuviera aquí, entonces al menos estaría vibrando con él. ¿Ustedes no son divertidos? Tildeo, bueno, lo que sea cuando exhalé otro suspiro, una niebla púrpura se filtró de mi boca y se expandió entre la multitud. Algunos fueron tomados por sorpresa, saltando hacia atrás o intentando evitarlo. Pero cubrió toda la habitación en segundos. Los héroes quedaron desconcertados por la velocidad de la niebla. A decir verdad, Kurohiri nunca podría hacerlo tan rápido. Pero puedo combinar algunas peculiaridades más con las suyas. En primer lugar, Warby Gate es una peculiaridad artificial, una combinación de múltiples peculiaridades que de alguna manera le dieron a All for One este resultado. Y solo funcionó en Kurohiri por alguna razón. El propio All for One no tenía esta peculiaridad en su arsenal. Matar a ese viejo cabrón habría sido imposible de otro modo. Bueno, en realidad no. Podría cortarle la cabeza antes de que siquiera pudiera parpadear una vez. Pero eso son solo detalles. Hubiera agradecido una advertencia, dijo Mirko desde mi lado. Ella fue una de las personas que saltó hacia atrás cuando comencé a escupir la niebla. ¿Hice todo ese discurso por nada? ¿Qué esperabas? ¿Qué diablos? ¿Quiere que le dé instrucciones escritas sobre cómo reaccionar ante mi peculiaridad de teletransportación o algo así? Tsk, hazlo ya. Simplemente puse los ojos en blanco y chasque el dedo una vez. El sonido del cual resona en la gran sala con bastante facilidad. Entonces, todos empezaron a hundirse en la niebla púrpura. La mayoría de los héroes parecían incómodos, así que tomé la decisión ejecutiva de hacerlos sentir aún más incómodos. Útil de es tan agradable tener tantas personas entrando a mi cuerpo a la vez podía escuchar los dientes de Mirko crujir. ¿Qué puedo decir? Esto habría funcionado mejor si yo fuera como Kurohiri, hecho de humo púrpura. Pero no lo soy, así que no pega igual. ¿Puedes hablar en serio para Onk? Mirko estaba empezando a gritar, así que la aparté rápidamente para dejarla enfriar durante unos segundos. Dios, la gente necesita recordar cómo aceptar una broma. Los héroes me miraron extraños. Ni siquiera Nemuri, de quien esperaba que estuviera completamente de acuerdo con esa broma, estaba sonriendo. Bueno, nunca puedes complacer a todos, ni a nadie. ¿Punto de vista media noche desde cuando Beru es tan cercano a ese héroe conejo? Quiero decir, han pasado algunos días desde la última vez que hablé con él después de esa visita a casa y todavía recuerdo eso y me estremezco. Pero cuando tuvo tiempo de acercarse tanto a alguien, conozco un poco a Mirko, ella no es de las que se enamoran y todo eso. Pero ella nunca, y quiero decir nunca, tolera tantas tonterías por parte de nadie. Sin embargo, parece estar ignorando principalmente a Beru. Ella solo se enojó con esa última parte, pero por lo general, alguien que bromeaba con ella y la molestaba de esa manera sería pateado al menos unas cuantas veces. No solo eso, cuando estaba enojada decía por una vez. Eso implica que ella ya ha pasado algún tiempo con Beru antes porque él nunca habla en serio. Gimnasia mental y pensamiento excesivo, todo en un párrafo, esto me parece bastante sospechoso, pero probablemente sea solo mi imaginación, ¿verdad? Narración post de hecho, fue su imaginación. Pero ese malentendido se aclararía mucho más tarde. Por ahora, estos pensamientos pesarán en la mente de Nemuri. Pero basta de drama. Tenemos una guerra que librar. Beru teletransportó a todos los grupos a sus lugares de entrega asignados y luego se reunió con su equipo. Allí, el insectoide pudo notar instantáneamente que Mirko era un poco menos agresivo con él y que algo parecía estar pasando con Nemuri. Olmig fue el último en aparecer, Beru recibió un anillo en su reloj para deformarlo después de llegar a su equipo. Punto de vista Beru o Otil de las estrellas están entrando, abrí un portal y salió un Olmig de aspecto serio vestido con su disfraz de héroe. Beru, ha pasado un tiempo. Toshi se volvió hacia mí con su habitual sonrisa. Aunque habla en serio, todavía está bastante relajado en comparación con los demás. Supongo que ser fuerte puede hacerle eso a alguien. Aún así, puedo decir que la mera aparición de Olmig ha elevado la moral de este pequeño ejército hasta el techo. Y sí, 300 es un ejército pequeño. Creo que en la edad media tendría un tamaño decente. Pero ya basta de eso, hay muchas cosas que hacer ahora mismo. Y en ninguna de ellas me implica pensar en estupideces. En primer lugar, por lo general, tendrían un pequeño equipo de exploración para atacar sus defensas. Pero me tienen a mí, así que soy el equipo de exploración aquí. Realmente no me importa, es más fácil que cualquier otra cosa hoy en día. Estar lleno de poderes como un pavo el día de la independencia todavía tiene sus ventajas. Iré a verlos hostil. Devuelvo enseguida espero que no me extrañes demasiado. Me desvié cuando las últimas palabras escaparon de mi boca. Llegué por encima del sitio de la ciudad de Ica, estaba tan alto en el cielo que es realmente improbable que alguien me vea o escuche el bater de mis alas. Después de activar High Spec y mirar hacia abajo, puedo ver que de hecho están bastante preparados para que ocurra una redada. Nos dieron sus números incorrectamente, o tal vez lograron reclutar más personas en tan poco tiempo. Eso es poco probable, no con el número presente aquí. Quizás, para empezar, nuestra fuente de información nunca fue correcta. Hay al menos 30.000 personas que puedo ver con mis ojos actualmente, y eso sin contar los miles de clones que ensucian las calles de esa maldita ciudad. Todos los luchadores parecen estar bastante bien equipados con dispositivos y también puedo ver rastros de trampas aquí y allá. Sin embargo, las trampas probablemente se colocaron mucho antes de que supieran que iba a ocurrir una redada de manera preventiva. Aparte de eso, no parece haber nada especial por estos lares. En general, estos luchadores no deberían ser un gran problema. El problema probablemente llegará cuando intervengan los líderes del ejército. Dudo que alguno de ellos sea débil, pero tendrá éxito de cualquier manera. Nuestras cifras no son mucho en comparación, pero la calidad tiene valor en estas situaciones. Sin mucho más preámbulo, volví al equipo y los miré con un poco de lástima. O tilde primero que nada tilde sus números están aumentados son más de 30.000 que de 15.000 esos sin los clones y hay muchos de esos por ahí hablé en voz lo suficientemente alta como para que todos me oyeran. Oí unos cuantos jadeos y muchos susurros. Mirko miró al equipo con ojo crítico, parece que muchos se sienten intimidados por la duplicación del número de villanos. Pero todavía hubo algunos que mantuvieron la compostura. Y, afortunadamente, todavía pueden confiar en All Might. Entiendo al joven Meru, sus números importan poco, todos somos héroes profesionales. Ser superados en número es parte de nuestro trabajo. Su sonrisa siempre presente y sus palabras serias parecieron calmar a la mayoría de las personas del equipo. Si tilde bueno tilde puedo encargarme de todos los clones si así lo deseas, dije mientras miraba a Mirko. ¿Cómo vas a saber si son reales o no? Dijo escépticamente. Claramente no quiere bajas innecesarias. Si tilde puedo usar una peculiaridad para determinar eso ahora no te preocupes demasiado, dije mientras ignoraba sus preocupaciones. Realmente no funcionó. Pero el esfuerzo está ahí. Así que realmente no puedo quejarme. Capítulo 106. El primer choque. Narración Pofiasi, el equipo de asalto comenzó sus operaciones en esta regada. Envalentonado por la presencia tanto del símbolo de la paz como de un joven héroe con la fuerza para igualarlo. Aunque muchos todavía tenían algunas reservas sobre Beru, después de todo, él no estaba actuando exactamente en serio, incluso Olmig se estaba tomando las cosas en serio. Hizo que los héroes profesionales pensaran que Beru todavía estaba fresco, la fuerza no importaba si uno carecía de seriedad. La falta de curiosidad podría conducir a una falta de decisión, y eso podría resultar mortal para aquellos a quienes Beru necesitaría salvar. Pero estas mismas reservas no las tenían aquellos que habían presenciado personalmente la pelea de Beru en el pasado. No encontraron que la falta general de seriedad de Beru fuera un problema, sabían que durante una pelea, nadie podía hacer nada contra el insectoide. Olmigd y los profesores de UA sabían que lo mejor sería luchar solos contra todo el ejército de liberación que tener que luchar contra una versión villana de Beru. Y no fueron los únicos que habían visto a Beru en acción. Muchos héroes estuvieron presentes y observaron como el insectoide quemaba vivos 100 clones en un pozo. Era una escena gráfica y al principio les dio una sensación extraña, pero también les hizo darse cuenta de lo poderoso que era Beru. Escucharlo de otros y verlo en una pantalla simplemente no se puede comparar con la realidad. Fue el mismo efecto que Olmigd tuvo en los estudiantes cuando vieron su fuerza. Todo el mundo sabe que Olmigd puede cambiar el clima con sus puños, pero aún así se sorprenden cuando realiza hazañas de fuerza directamente frente a ellos. Así que el equipo estaba casi listo. Avanzaron hacia la ciudad de Ica de buen ritmo, todos corrían por los bosques, usando diferentes medios y utilizando sus peculiaridades de diferentes maneras. Sin embargo, Aizaba y Mignigd simplemente viajaban sobre los hombros de Beru. El aser tenía una expresión realmente molesta en su rostro mientras que Mignigd parecía avergonzada. Fue para garantizar que pudieran mantener sus posiciones en caso de una emboscada, ambas peculiaridades eran básicamente esenciales para la operación en sí. Olmigd estaba al frente a ese grupo. Mirko estaba justo detrás de él. Cuando llegaron a la ciudad de Ica, rápidamente fueron recibidos por una alarma, tal como esperaban. Después de todo, su único propósito era hacer el mayor ruido posible y distraer a la fuerza principal del ejército. En el momento en que la alarma sonó en sus oídos, los héroes de atrás parecieron tragar saliva un poco. Esta era una situación estresante, pero no estaban dispuestos a acobardarse allí. Trampa a 100 metros más adelante poderoso la fuerte voz de Berrú les recordó a todos que tenían vigilancia en el área, no iban a ser emboscados. Olmigd actuó en consecuencia, aunque escuchara Berrú llamarlo poderoso le hizo levantar las cejas con exasperación. Aplastar. La redada comenzó con una entrada explosiva. Olmigd golpea el suelo y hace volar las trampas frente a él, junto con toda la calle y algunos edificios. Afortunadamente, no había civiles presentes en la ciudad de Ica, todos se habían ido. Dejando solo a los soldados del meta ejército de liberación para protegerlo. Los héroes rápidamente comenzaron a correr hacia la ciudad, entonces sucedió, innumerables villanos comenzaron a aparecer en las esquinas y atacaron a los héroes. Prisión de cadenas lacadas. Los héroes rápidamente comenzaron a pelear, el primero en moverse ya estaba usando su movimiento especial. Kamui Wout se extendió sus brazos mientras ramas comenzaban a crecer de ellos y enredar a tantos villanos como fuera posible. Pero los villanos eran demasiados, sus voluntades tampoco eran una broma, estaban más que dispuestos a saltar sobre las cabezas de sus camaradas para apresurar al héroe. Afortunadamente, Kamui no estaba solo. Docenas de héroes interceptaron a cientos de villanos y estalló una gran pelea. Monteseñora. Ahora. Un héroe gritó después de golpear a un villano en la guardia y romperle el brazo. Entonces, MT. Lady entró en acción. Rápidamente alcanzó su tamaño completo y procedió a saltar en medio de la multitud de villanos. Su llamativo movimiento se realizó con una sonrisa, la onda expansiva de su aterrizaje arrasó con muchos de los villanos cercanos. Pero no eliminó a suficientes de ellos. Rápidamente comenzaron a intentar trepar por ella, parecía un enjambre de hormigas tratando de empequeñecer era un elefante. Pero no eran exactamente inofensivos. La pelea fue brutal para ambos bandos. Muchos héroes resultaban heridos constantemente, afortunadamente, el lado de los héroes tenía la carta definitiva para controlar la pelea. Beru, más específicamente, su peculiaridad Warp. Eso, junto con su capacidad para básicamente ralentizar el tiempo en su mente, bueno, estaba observando todas las batallas a la vez y asegurándose de que ningún héroe resultara gravemente herido. Cada vez que una bala se acercaba demasiado a la cabeza de un héroe, creaba una pantalla entre esa persona y el ataque. Aplastar. Docenas de villanos quedaron impresionados por la presión de los puños de Olmig, en realidad no golpeó a nadie directamente, eso seguramente sería fatal, no, estaba usando la presión del viento para noquear a los luchadores que se le acercaban. Durante toda esa pelea, los clones aún no habían aparecido, pero cuando lo hicieron, se notó. Inumerables gotas de fuego azul parecieron llover sobre un grupo de héroes que habían sido rodeados por los soldados del meta ejército de liberación. El tiempo parecía moverse en cámara lenta cuando uno de ellos miró hacia arriba y vio un cielo de llamas azules. Pero un ataque así obviamente no sería bien recibido si Beru todavía estuviera presente. El insectoide analizó la situación con interés, no tenía prisa, las llamas básicamente estaban quietas en su perspectiva. Después de un tiempo, decidió que alejar tanto fuego simplemente no era práctico, usar una peculiaridad de agua crearía niebla y probablemente inundaría la calle. Entonces, la única opción que podía usar, el viento. Su mano se movía a velocidades que superaban ampliamente la velocidad del sonido. Su antebrazo se convirtió en un globo inflado mientras lanzaba una poderosa corriente de aire en dirección a las llamas. Era un air cannon de media potencia, pero fue lanzado por Beru. La presión del aire apagó todas las llamas en un instante, simplemente no había competencia en ese aspecto. Beru. Trato con los clones. Mirko también estaba peleando con todo ella, pero no perdía el control de su equipo, estaba constantemente controlando el progreso de las cosas. Claro, Tilde, dijo Beru con voz relajada mientras miraba los tejados. Todos los clones con peculiaridades a distancia se animaron en los edificios de todo el lugar durante la pelea. Los que acababan de soltar sus llamas parecían confundidos, pero eso solo duró un segundo. Cuando Beru tomó un punto de vista más alto y activó High Speck una vez más, pero esta vez activó otra peculiaridad, sus ojos rojos de insecto parecieron adquirir un brillo antinatural. En el momento en que su mirada se encontró con uno de los clones, ese clon estalló en un líquido viscoso. El borrado era el arma perfecta contra los clones, después de todo, fueron creados por una peculiaridad, no fue difícil para Beru pedirle amablemente a Izawa un mechón de cabello. Todo lo que obtuvo fue una mirada extraña y la necesidad de negar tener fetiches extraños. Sin duda, fue una compensación decente poder desactivar técnicamente todas las peculiaridades, con la excepción de los mutantes, pero vamos, estamos seleccionando aquí. Y así, con high spec activo, en menos de un segundo, Beru había escaneado a toda la multitud contra la que luchaban los héroes, así como a todos los que estaban encaramados en los tejados. El sitio se llenó rápidamente de un líquido viscoso. Estaba claro que se habían mezclado con clones con los luchadores regulares. Beru solo suspiró al ver eso. Apenas habían comenzado, pero ya habían atraído a 5.000 soldados. Desde su posición ventajosa, también pudo ver que el resto del ejército comenzaba a avanzar hacia ellos. Probablemente debería buscar el Nomus, era el pensamiento en su mente. No tenía ninguna duda de que los héroes eran capaces de arreglársela solos. El hecho de que Olmigd estuviera allí le dio algo de tranquilidad. Pero también había otro objetivo que tenía, esa peculiaridad de la clonación, supongo que yo también la conseguiré. Capítulo 107. Dualismo traumático. Narración por mientras los héroes y el ejército libertador luchaban, Twiz simplemente estaba sentado en su habitación, mirando con indiferencia las paredes. ¿Por qué? Recordó la discusión que había tenido con Redestro. ¿No había ido del todo bien? Tu meta habilidad será de gran ayuda para nuestra victoria contra los héroes en la próxima incursión. El líder del ejército de nariz larga habló con una sonrisa de confianza en su rostro. Pero Twiz no compartió del todo el entusiasmo del hombre. ¿De realmente necesitamos hacer más clones? Ya estaba luchando consigo mismo, al hacer clones del ejército solo estaba recordando su pasado y la posibilidad de que él también no fuera más que un clon y pero a Redestro le faltaba ese contexto sobre Twiz solo vio al hombre duplicado como un cobarde lo miró con desprecio. Luego otra sonrisa apareció en su rostro mientras escondía su ira detrás de una débil máscara. Por supuesto que sí. Tu meta habilidad es un regalo de Dios. ¿Por qué dudarías en usarla? Redestro hizo todo lo posible para elevar la moral de Twiz pero no ayudó mucho. Twiz simplemente miró con la mirada vacía y asintió con la cabeza. Redestro consiguió lo que quería y Twiz se vio obligado a ver morir a muchos más clones. Después de todo no tenían nada que hacer después de haber terminado de clonar a otros. Fue un ciclo interminable en el que vio versiones de sí mismo tan reales como él morir para crear un ejército para Redestro. ¿Qué estoy haciendo? Allí estaba él acurrucado en su cama mirando al techo con la mirada vacía. Entonces una voz lo despertó. ¿Qué diablos estás haciendo? Deprimido patéticamente como un cobarde. Era su propia voz. Sus personalidades chocaron y terminó regañándose a sí mismo en el proceso. No era algo raro desde que se unió al ejército libertador. Quería compañía pero sólo lo utilizaban por sus poderes. No era un idiota. Podía verlo claramente. ¿Por qué dejamos que estos panks nos pisoteen? Levantó una ceja ante su propia pregunta. En este punto se dio cuenta de que era una buena pregunta. Así es ¿Por qué? Dijo mientras lentamente comenzaba a levantarse. Se miró en el espejo y vio su propio rostro cansado partido por la mitad como si lo hubieran cortado por la mitad y lo hubieran vuelto a coser. Un lado de su rostro parecía irritado enojado el otro estaba tranquilo con rastros de lágrimas en los ojos. Era como si dos personas vivieran en el mismo cuerpo una doble personalidad. Supongo que podemos encontrar amistad en otros lugares si realmente la buscamos. Ya terminé. Ahora su lado tranquilo habló mientras su lado enojado también sonrió. Se puso la máscara dos veces por última vez. Escapar ¿Qué me queda por hacer si escapo? Tal vez pueda ganar amigos entre los héroes si los villanos no están dispuestos a mostrarme nada más que indiferencia habló para sí mismo mientras miraba el espejo. No sé nada de eso. Probablemente nos arresten honestamente. Su lado enojado era muy directo al hablar como de costumbre. Prefiero arriesgarme no me queda nada aquí la hermana mayor Magne también se fue. Ni siquiera sé que estuve esperando todo este tiempo. Magne había sido la única persona con la que Tuice había logrado vincularse verdaderamente y ella había abandonado el ejército libertador poco después de ver cómo estaban usando Tuice. Ella ya no estaba interesada en el grupo. Ella informó a Tuice de lo que estaban haciendo. De cómo simplemente lo trataban como a una máquina de hacer clones. Pero él se negó a escuchar en ese momento confundiendo la admiración que mostraban por su habilidad con la admiración por sí mismo. Realmente nunca se preocuparon por él solo Magne lo cuidaba y se había negado a correr con ella ahora iba a salir solo. Caminó por los pasillos de la base vistiendo su disfraz brillando por última vez mientras tarareaba para sí mismo. De repente pudo oír a otra persona tarareando por el mismo pasillo. Al mirar allí pudo ver una silueta en la oscuridad. Un ser alto con una cabeza de forma extraña y antenas colgando delante de su cara. Grandes ojos rojos y brillantes y un par de mandíbulas que parecían capaces de aplastar cualquier cosa. Hombros anchos, piernas largas y un poderoso exoesqueleto negro cubrían todo su cuerpo. Ahora Tuice reconoció la figura. Beru se detuvo en seco mientras miraba la amenazante figura del héroe frente a él. Su tarareo había cesado pero el de Beru no. Siguió tarareando la misma melodía que había estado tarareando Tuice. Dos veces sudó un poco, su aparentemente despreocupado HMMM solo empeoró las cosas. Beru caminaba casualmente en medio del cuartel general del ejército de liberación sin preocuparse en absoluto por sus defensas y la cantidad de personas que lo custodiaban. HMM tilde ¿Por qué dejaste de tararear? Era una melodía es fácil no enfadarse con los demás cuando nunca ves nada como un peligro. Beru no tenía motivos para actuar con cautela, no tenía motivos para atacar primero. Entonces decidió ver cuál era el trato con la persona que tenía delante. Pero no había abandonado del todo su deber de apoyo. Sus ojos recorrían las paredes mientras abría portales alrededor de los héroes para bloquear ataques de vez en cuando. Tener High Speck le permitió realizar múltiples tareas de manera efectiva. Ahora era libre de hablar con la persona que tenía delante sin perder nunca de vista a los héroes de la ciudad. Bueno, me sorprendiste bastante. Pero supongo que eso no importa mucho. Estaba a punto de dejar esta organización de todos modos, dijo Tuice con una sonrisa irónica debajo de su máscara. Tenía la esperanza de poder ayudar a algunas personas antes de ser capturado. Solo para tranquilizarlo, tal vez haga algunos amigos en el camino. Pero sus esperanzas duraron poco. ¿Conocer a Beru selló su destino, o no? HMM tilde ¿Cómo es eso? No creo que la moral sea tan baja en el ejército la gente de afuera parece estar peleando tiempo antes de que apareciera el equipo de flanqueo y no tenía ganas de apresurar las cosas. Es solo que todo lo que ha estado sucediendo es que yo uso mi don para ellos eso es todo. Me hicieron un líder de nombre me trataron bien en el papel pero estoy cansado de todos estos alcances alrededores solo quiero honestidad por una vez dos veces habló con la misma sonrisa en su rostro enmascarado Beru simplemente estaba mirando al hombre ¿por qué me cuenta todo esto? estaba genuinamente confundido pero también logró darse cuenta de quién era el hombre frente a él ¿dime Tilde eres tú el que clona personas? preguntó Beru mientras inclinaba la cabeza hacia un lado por un segundo tragó dos veces no parecía saber cómo responder a eso sabía que contribuía a las dificultades de los héroes que luchaban afuera pero ahora la situación estaba fuera de su control también pensó que cualquier esperanza de que él hiciera un amigo entre los héroes se había ido al final solo asintió una vez Beru se limitó a mirarlo fijamente durante un rato entonces Tui se abrió la boca una vez más eso sólo dame una oportunidad esta vez ayudaré a los héroes lo prometo hizo todo lo posible para atraer la simpatía de Beru pero para empezar no quedaba mucho de eso en Beru o por el amor de la mierda entonces el otro lado de Tuice estalló en ira sorprendente incluso a Beru deja de jugar con él maldita hormiga demasiado grande o dale una oportunidad o mátalo ya dos veces rápidamente se tapó la boca presa del pánico miró a Beru con miedo esperando que sucediera lo peor pero entonces vio que el insectoide acababa de echarse a reír a tilde miró dos veces a Beru con una mirada extrañada mientras pensaba está enojado o divertido le resultaba difícil saberlo Beru por otro lado maldita sea este chico es realmente genial ha pasado mucho tiempo quien y que soy le tomó un tiempo terminar de reír luego habló con el estresado tu hice está bien tilde te daré una oportunidad que quieres tu hice inmediatamente lloró al escuchar las palabras de Beru yo quiero ayudar dos veces dicho con determinación Beru solo sonrió mentalmente mientras asentía bueno entonces tilde empecemos a ayudar de acuerdo y así comenzó una unión improbable dos veces acabó uniéndose al bando de los héroes capítulo 108 clones y no punto de vista Beru ¿cuál es el plan? pregunté mientras me cruzaba de brazos y miraba a peculiar villano de la clonación honestamente este tipo parece estar lo más alejado posible del mal pero como sea villano es es más conveniente llamarlo así bueno puedo disipar mis clones pero no creo que queden muchos de ellos sentí que fueron parece estar bastante nervioso por esto realmente no puedo culparlo el pobre tipo probablemente ni siquiera será tan fuerte por sí solo quiero decir su fuerza probablemente provenga de los números lo siento tilde supongo tilde pero aún puedes ayudar a los héroes de afuera someter a los miembros del ejército de liberación y todo eso dije mientras levantaba el dedo supongo que eso puede funcionar pero realmente no me gusta fue interrumpido nada menos que por él mismo oh cállate idiota sabes que eres el original porque actúas como un marica maldita sea es muy duro consigo mismo realmente no lo conozco bien así que no puedo hablar por él pero seguro que sabe cómo complicarse las cosas supongo que tiene una razón para ser reacio a usar su fuerza quizás esa sea también la razón por lo rodeado de personas que solo se preocupan por su habilidad quiero decir de eso se trata este meta ejército de liberación quieren una sociedad que dependa completamente de la fuerza individual de la peculiaridad de cada uno es básicamente el sueño húmedo de un señor del borde realmente no encuentro el atractivo en eso básicamente eso significaría que me pondrían en un pedestal por nada más que poder golpear más fuerte que los demás me haría sentir bastante estúpido también está el hecho de que la humanidad está actualmente al borde de la extinción debido a la creciente fuerza de estas peculiaridades que tanto venera el ejército de liberación puedo ver que tu hice está bastante oprimido supongo que en este momento no está de muy buen humor bueno aquí es donde entra en juego mi mayor habilidad levantando la moral de los demás después de todo mi mayor rasgo es mi abrumador carisma lo que tú digas amigo o y tilde no estés tan abatido si eso es más o menos el alcance de mis habilidades sociales quiero decir ni siquiera sé el nombre de este tipo que carajo se supone que debo decirle aunque sorprendentemente mi comentario le pareció divertido jajaja eres realmente malo en esto que dijiste pequeña mierda eso ni siquiera era su lado malo al hablar eso fue jodidamente terrible vaya supongo que ambos bandos se unen cuando se enfrentan a un enemigo común bien tilde vete a la mierda y ayuda a los héroes o algo así abrí un portal debajo de él y lo dejé cerca del campo de batalla todavía podía escuchar su risa mientras cerraba al escuchar una risa tan animada proveniente de su lado muchos de ellos se dieron vuelta solo para ver a un hombre desconocido a un lado vestido con un traje de spandex sujetándose el vientre mientras se reía es el líder tu hice ha venido a ayudar al ejército gritó uno de los villanos mientras el resto también comenzaba a ganar moral después de todo tener un recién llegado se levantó y miró a la multitud que estaba parada supongo que no puedo estar deprimido para siempre dijo con una sonrisa divertida caminó lentamente hacia la pelea separando los brazos mientras surgían innumerables clones de sí mismo todos los soldados del ejército de liberación sonrieron al ver la meta habilidad de uno de sus venerados líderes poco importaba que tu hice fuera un nuevo integrante ya era reconocido por sus poderes mierda es el usuario clon donde está ver dijo mirco mientras lidiaba con algunos villanos a un lado ol mig también estaba preocupado luchando solo contra unos cientos de villanos lo detendré gritó a izawa mientras se preparaba para usar ere sure en tu hice pero no llegó a hacerlo cientos de clones se lanzaron a la refriega cortando a los villanos a izquierda y derecha usando varias armas recogidas así como la cinta métrica que cada uno llevaba en la muñeca cu que a izawa estaba confundido ante la escena los estaré ayudando hoy alrededor de diez clones hablaron dos veces al mismo tiempo siguieron bloqueando las balas con sus cuerpos y corriendo hacia el ejército sin miedo los apretaran los dientes y se reincorporaran a la batalla el líder cuál es la medida un miembro del ejército estaba tratando de encontrar respuestas antes de que alrededor de cinco clones lo invadieran ciérralo los cinco hablaron al mismo tiempo punto de vista ver maldita sea ese tipo es bastante decente supongo que este tipo de pelea son su fuerte no ya salí del edificio actualmente estoy mirando la escena desde el cielo al menos dos mil villanos ya han sido derrotados pero quedan muchos más tampoco he encontrado todavía ninguno de los nomus no estaban en el mismo edificio que ese tipo de la clonación pero deberían estar en algún lugar de la ciudad supongo que volaré un poco más y comprobaré cómo están tres minutos después si los encontré en me tomó un tiempo encontrarlo ya que también ayudo constantemente a los héroes pero aparentemente ahora tienen otro soporte bastante decente tu hice parece recibir muchos golpes para los héroes con regularidad su estilo de apoyar a los héroes es bastante genial básicamente está usando sus muchos cuerpos como escudo en realidad es bastante extraño verlo básicamente significa que está dispuesto a recibir balas por ellos ya que todos los clones conservan su personalidad y tienen sus recuerdos no sólo escuchan órdenes de lo que he observado ellos son él supongo que ahora tiene sentido porque sería reacio a clonarse constantemente a esa manera supongo que realmente no pensé en las implicaciones de crear tantas versiones de mí mismo de antemano sería como si hubiera creado una versión de mí mismo con la única intención de matarlo eventualmente o hacer que lo maten una persona como yo a quien se supone que debo ver como expandible ese don de duplicación en realidad es bastante enfermizo no en el buen sentido quiero decir probablemente todavía lo usaría pero sería difícil para mí ver réplicas perfectas de mí como simples clones tengo un mechón de su cabello y he estado considerando si sería bueno tenerlo no por cierto conseguí el hilo después de entrar a su habitación durante unos segundos no es precisamente difícil encontrar pelos en la ducha o en las almohadas de alguien pero supongo que puedo aceptarlo ni siquiera tengo que usarlo con tanta frecuencia ni planeo hacerlo pero me puede resultar útil tengo grandes planes al respecto supongo que tendré que ver a dónde me lleva el mundo ahora al rescate del nomus entré en ese laboratorio bien iluminado y miré a mi alrededor por un momento sobre una mesa pude ver algunas notas familiares supongo que también se llevaron los manuales de Kyugai del laboratorio hubiera sido extraño si no lo hicieran honestamente cerca de la mesa pude ver a un hombre de aspecto enfermizo parado cerca de la mesa riéndose mientras miraba a la docena de nomus al costado de la habitación finalmente notó mi presencia oh el pequeño experimento finalmente llega a mis palmas dios quien carajo habla así cree que está en un club de teatro o algo así de todos modos se muere por llamarme experimento amigo tilde suenas bastante patético tilde eres básicamente el villano de descuento en un libro para colorear para niños eso te hace sentir chico no tengo idea de que guarida de crack ha sacado a este tipo el meta liberación army pero realmente no tengo ganas de aprender tus bromas no ocultan bien tu pánico ya he tomado el control de estos soldados actualmente estás rodeado creo que está sobreestimando enormemente lo que algunos nomus de gama baja y media pueden lograr un tilde ock dije mientras miraba a los nomus y los contaba exactamente 14 el número que desapareció tras el ataque jajaja incluso logré aprender de las notas del genio kyuga higaraki no habrá nada que detenga al ejército después de que haya terminado de crear más nomus claro amigo pero ahora tendrás que morir aquí se destrozado por los seres que fueron creados después de ti supongo que no ha llegado a leer todos los nomus entraron en acción y comenzaron a acercarse a mí realmente no quiero hacerles daño ya que ellos no tienen la culpa aquí menos mal que no tengo que hacerlo stand down grité cuando todos los nomus se detuvieron en seco que el idiota estaba a punto de seguir hablando pero simplemente me acerqué a él creo que tienes un problema mental acabas de llamar genio kyudai pero crees que cualquier científico corrupto y mediocre de wish puede tomar el control de sus creaciones kyudai ha dado el mando absoluto del nomus a todos los sirvientes más cercanos de all for one eso incluye a mi pequeño yo ese comando tiene prioridad sobre cualquier cosa que se implemente después así era como había diseñado todos los nomus para asegurarse de que no hubiera manera de que alguna vez fueran utilizados contra el all for one me acerqué al científico que temblaba de miedo debo decir que este tipo no es tan estúpido considerándolo todo pudo descubrir cómo controlarlos con bastante rapidez pero fue estúpido al pensar que kyudai no había explorado tales escenarios en el pasado ese cabrón loco tenía un plan de contingencia para casi cada ocasión incluyéndome a mí aparentemente aunque el mío resultó ser bastante inútil pero yo fue interrumpido cuando el aire salió de sus pulmones una de mis manos empaló completamente su pecho y resurgió por el otro lado pude ver sus ojos inyectarse en sangre al instante mientras la sangre salía de su boca como una fuente me miró con sorpresa y miedo deja de tartanudear tilde es molesto dije después de mirarlo a los ojos por un segundo sus manos apretaron fuertemente las mías mientras lo sostenía sin ningún problema después de unos segundos más cayeron sin fuerzas a un lado su lucha llegó a su fin cuando la luz desapareció de sus ojos moví mi mano hacia un lado clavé al hombre en una pared cercana y me preparé para salir no ciudad eica también recuperé las notas de investigación después de todo no es necesario que otras manos los toquen creo que el equipo de flanqueo aparecerá pronto murmuré mientras salía perezosamente del búnker capítulo 109 todos los pensamientos entiendes y flank punto de vista todo podría he estado tratando de observar a Beru de cerca durante toda esta pelea sigue escapándose de vez en cuando pero constantemente ha estado ayudando y apoyando a los héroes que están peleando ha sido reducido a un papel secundario exactamente porque no sabían si se podía confiar en que Beru no mataría a todos los villanos con los que luchó al menos contengo mis golpes y nunca toco directamente a ninguno de los villanos todavía los estoy lastimando pero las posibilidades de que mueran son extremadamente bajas pero Beru no parece tener las mismas reservas que el resto de héroes honestamente es lo más preocupante posible realmente desearía que él no fuera así ojalá fuera más como el joven que se supone que es pero supongo que la inocencia nunca fue algo que él llegó a aprender ni siquiera lo culpo por su forma de pensar nunca ha tenido una figura que lo guíe en la vida siempre estuvo solo moldeando sus propias ideas y creando su propia moral ya es demasiado tarde para que aprenda otros métodos lo mejor que puedo hacer ahora es asegurarme de que no haga nada demasiado drástico que no termine en una gran controversia y que el gobierno no decida que ya no vale la pena correr el riesgo el otro equipo pronto se unirá a nosotros podía escuchar una voz muchas cosas extrañas quiero decir incluso hay un villano ayudando a los héroes y salvando sus vidas realmente no sé qué impulsó su cambio de lealtad pero dudo que hubiera llegado tan lejos solo para ganarse nuestra confianza ya ha eliminado más de 400 villanos solo con la gran cantidad de clones que ha producido su peculiaridad es realmente notable me parece lamentable que haya terminado en una vida delictiva pero supongo que que nos ayude a los héroes ya es una buena señal giré mi cuerpo girándolo junto con el golpe que actualmente estoy dirigiendo al suelo a mi costado la onda expansiva de mis puños parece ser suficiente para mantener a raya a la mayoría de las personas presentes pero no puedo ser demasiado descuidado necesito estar constantemente atento a cualquier ataque surgen de repente pude escuchar un grito desde los lados nuestro grupo de 300 ya había sido rodeado es de esperarse cuando lo piensas no importa cuánto entrenamiento uno tenga luchar contra 30.000 personas no es precisamente un gran plan la mayoría de los héroes ya muestran signos de cansancio desafortunadamente no puedo permitirme el lujo de hacer lo mismo como símbolo de la paz tendría que asegurarme de que no haya bajas de nuestro lado pero verú y el villano clonador parecen tener eso bajo control oí gran chico estamos escapando haz un agujero en su grupo de repente escuché una voz a mi lado era el villano que nos estaba ayudando o al menos un clon suyo hice lo que me dijo por ahora todavía deberían pasar algunos minutos antes vueltas desaté un golpe a los decenas de villanos frente a mí el villano duplicador actuó casi al instante honestamente no esperaba este tipo de trabajo en equipo de él comenzó a duplicarse instantáneamente llenó el espacio que mi golpe había creado y continuó empujando hacia la multitud no fue suficiente para avanzar pero si fue suficiente para darles a los héroes un poco más de espacio para respirar mierda de frustración bueno hay bastante gente en este ejército de liberación dudo que tengas suficiente resistencia para superarlos en número por ti mismo dije mientras movía mis puños para mantener a los villanos bajo control bueno valió la pena intentarlo por cierto el nombre es dos veces grito mientras pateaba a un villano es un poco extraño ver a un villano actuar así cerca de un héroe o al menos así sería si tan solo ver uno fuera originalmente un villano también estoy algo acostumbrado a cosas antinaturales gracias a él ahora escuché una voz enojada a un lado pude ver otro grupo de héroes la mitad de nosotros atacando a un lado de los villanos muchos se animaron en los tejados derribados con redes o sus peculiaridades el propio en de agour estaba desatando algunos incendios pero mantenía su temperatura al mínimo tratando solo de cubrir la mayor cantidad de terreno posible ahora aquí es donde realmente comienza el plan punto de vista verú aquí estoy sentado en el borde de un edificio al azar contemplando toda la situación desde el punto de vista de un pájaro debo decir que en de abour está siendo muy duro con estos pobres muchachos me siento tan mal que casi quiero alejarlos o algo así casi en realidad no está haciendo daño a nadie al menos no tanto las quemaduras de segundo grado no son mortales normalmente por lo que estarán bien me pregunto a dónde debería ir ahora supongo que podría hablar con el líder de este ejército ha sido una espina bastante molesta para mí durante un tiempo pero actuar por mi cuenta de esa manera probablemente no sería apreciado porque he y las personas que planearon esta regada realmente todo habría terminado si me hubieran dejado esparcir un poco de fuego unos cuantos miles de personas mueren quemadas en segundos luego el resto probablemente simplemente se rendiría o algo así a menos que les hayan lavado el cerebro por completo supongo que ahora puedo entender por que esa no sería una opción viable un grupo de villanos tan grande suele ser imposible los villanos son un grupo ruidoso y un factor extremadamente inestable un día están contigo al siguiente se mudan a otro país y te delatan no puedo confiar en ellos entonces supongo que es razonable suponer que existe algún tipo de manipulación mental para evitar que suceda algo demasiado malo y si ese es realmente el caso entonces matarlos a todos sería un acto inhumano sería como bombardear una secta algunas personas allí podrían merecer el bombardeo pero no todas porque siempre encuentro extrañas analogías para explicar las cosas supongo que eso es lo que soy eh puedo ver que los grupos de héroes se están reuniendo y preparándose para romper la barricada de villanos el equipo flanqueante bueno no lo serán por mucho tiempo la combinación de héroes será suficiente para romper las mareas de villanos dirigidas hacia el centro de la ciudad también cuentan con la ayuda de ese villano de la clonación del que todavía no supe el nombre romper la barricada será mucho más fácil con él de nuestro lado bueno sería mucho más fácil si simplemente lanzara un cañón de aire y aplastara todos los huesos de sus cuerpos pero eso sería bastante plástico sea como sea me aseguraré de que no haya víctimas por ahora que extraña coincidencia pensar que te encontraría aquí escuché una voz a mi lado mirando en esa dirección pude ver claramente a un hombre medio calvo de nariz larga y vestido con traje obviamente es red destro el líder de este meta ejército de liberación si que coincidencia tilde casi como si fuera parte del equipo de raid o algo así dije con un poco de sarcasmo nada nuevo de hecho quizás tendrías algo de tiempo para hablar ahora bien que quiere de mí este timo de pinochío capítulo 110 choque de ideología punto de vista beru que quieres red destro mi tono impaciente ni siquiera parece solo lo hago por curiosidad y aburrimiento básicamente toda esta relada soy yo al margen y otras personas participando en algo de acción bueno me alegro de que no haya necesidad de presentaciones sin sentido supongo que puedo ir directo al grano me alegro de que no haya necesidad de presentaciones pero aún así agregaste esa oración para hacerme perder el tiempo de todos modos aquí estoy diciendo esto como si en realidad estuviera haciendo algo satisfactorio con mi tiempo no solo practicando mi peculiaridad de deformación continúa tilde estoy seguro de que tienes muchas otras cosas que hacer no quisiera detenerte dije con cierto sarcasmo oculto dudo que lo haya captado es un poco difícil juzgar mi tono cuando ya sueno sarcástico la mayoría de las veces bueno estaba planeando invitarte a nuestra causa sé por lo que has pasado debido a esta extraña sociedad peculiar esta conversación solo ocurre debido a esa educación en primer lugar nunca habrías escuchado a un villano de otra manera este tipo está pensando demasiado pero supongo que llegó a la conclusión más lógica no sabe que ya estoy llegando a la edad en la que tener una crisis de mediana edad es aceptable bueno creo que estoy de acuerdo en que el trato hacia mí no fue tan bueno al principio pero fue principalmente porque mi desafortunado trasero aterrizó justo en las manos de personas a las que no les gustaban las peculiaridades de los mutantes para empezar dije dijo mientras se estiraba un poco además abrí un portal frente a un villano que estaba a punto de enfrentarse a un héroe terminó tirándose desde un edificio lamentable aún así la existencia misma de esas personas es una señal de que nuestra sociedad ha fracasado en muchos sentidos tu habilidad es una de las más poderosas sin embargo te trataron como basura desde que naciste desde el día en que de repente te llamaron héroe a este bastardo de nariz larga realmente le gusta seleccionar cuidadosamente su información incluso antes de guiar apreciado por el público en general e incluso aceptado por la policía solo fue necesario un poco de esfuerzo para limpiar legalmente mi nombre debido a esos factores pero supongo que este tipo necesita pintar las cosas bajo una luz más sombría si quiere atraerme a su pequeño grupo mi sueño el sueño de mi padre toda la razón de la existencia del ejército de liberación deseamos regulados hasta un grado repugnante la fuerza de un capricho importa poco y muchos son juzgados por la naturaleza de sus peculiaridades maldita sea este tipo realmente puede seguir adelante al menos es divertido tocar sus palabras ya conozco los objetivos del ejército libertador y todo eso una sociedad donde la fuerza es el principal factor decisivo para todo algo así suena un poco a mala planificación no todo el mundo con un don fuerte quiere ser líder no todas las personas con una habilidad poderosa tienen un deseo constante de validación y admiración que sólo pueden cumplir estando por encima de los demás socialmente una vez más esta oferta suya está realmente dirigida a un determinado tipo de individuo desafortunadamente no me cuento en ese grupo entonces tilde para abreviar una historia muy larga quieres que la gente valore el poder en general independientemente de la naturaleza y todo eso redestro pareció un poco desconcertado cuando lo interrumpí para que no continuara con su discurso pero recuperó la compostura bastante rápidamente esto me hace preguntarme qué le da la confianza para venir a buscarme así una palabra equivocada y su cabeza podría rodar por el suelo más rápido de lo que puede parpadear él asintió ante mis palabras permitiéndome continuar por un rato ese ya es el caso no bueno no en todos los casos pero en muchos casos se veneran peculiaridades poderosas personas con el potencial de convertirse en grandes héroes o algo así dije mientras inclinaba la cabeza hacia él de hecho ese puede ser el caso a veces pero también hay otros como tú habilidades debido a la apariencia u otras cosas superficiales la fuerza bruta y la utilidad deben ser la única forma de determinar cuán valiosa es una persona puede ser pero lamentablemente no es así quiero decir no está del todo equivocado con sus palabras eso es exactamente lo que quiere que piense soy muy consciente de que esto no es más que un intento de negociación está usando muchas técnicas de las que he oído hablar y no puedo nombrar pero al menos puedo decir que está tratando de engañarme si tilde realmente no puedo estar de acuerdo con ese jefe utilidad poder fuerza cuánto vale todo esto al final crees que todo estará bien y color de rosa cuando llegue el momento regla más fuerte te detuviste a pensar en cómo serían tratadas las personas con peculiaridades más débiles no te importa una mierda red esto parece estar abriendo mucho los ojos por primera vez desde que comenzó la conversación honestamente estaba pensando que es una de esas personas que constantemente entrecierran los ojos o algo así todos serían tratados por igual eso es parte de nuestro go maldita sea este tipo probablemente se haya quedado sin ideas o algo así así no es como funciona el mundo así como ahora hay discriminación hacia las peculiaridades de los villanos entonces la habrá hacia los extremadamente débiles por cierto ni siquiera voy a mencionar las peculiaridades mi interjección parece haber terminado finalmente se da cuenta de que su control de persuasión falló supongo que se olvidó de agregar suficientes puntos de habilidad al habla o algo así lástima que no pueda escapar de este a utilizar terminología de juegos veo que no estás dispuesto a ver las cosas desde nuestro punto de vista lamentable esperaba que no llegara a esto long no se está utilizando la técnica habitual del problema es tuyo no mío aunque fue ineficaz que esperabas bueno supongo que será mejor que empiece a hacer mi trabajo ahora todavía soy un héroe sabes me levanté lentamente mientras red estrodaba un paso atrás por supuesto luego soltó un suspiro después de lo cual movió su brazo de una manera extraña probablemente indicando a alguien que se acercara o algo así después de lo cual pude ver una pequeña luz brillando en la ventana de una habitación debajo de mí es tan pequeño que casi nadie lo notaría pero actualmente el tiempo avanza a cámara lenta por lo que tengo tiempo para analizar mi entorno en mayor medida escuché un pequeño ruido pude ver el suelo debajo de mí desintegrarse lentamente pero supongo que para mí es lento dios bendiga la alta especificación simplemente di un pequeño salto ya que una mano también apareció desde abajo parecía intentar agarrar mi pierna o el lugar donde antes estaba mi pierna me hice a un lado cabeza y trató de agarrarme simplemente deslicé mi mano una vez en su dirección mis garras se expandieron desde unos pocos centímetros hasta casi un metro pero sólo los usé para hacer cortes superficiales en su brazo extendido mientras retrocedía por ahora grosero tilde invitar invitados sin decírmelo dije mientras observaba a un hombre enmascarado salir de ese agujero que se creó hace un momento un hombre que llevaba una extraña especie de máscara con pico de pájaro me recuerda a la máscara del doctor de la plaga pero parece un poco diferente aparte de eso está vestido de manera bastante informal pantalón de traje negro camisa negra lo único que no es del todo formal es su chaqueta verde incluso tiene un grueso cuello de piel morado bueno no es como si esperáramos que esto funcionara dijo red destro mientras el otro hombre simplemente me miraba con los ojos entre cerrados supongo que puedo entretenerme con ustedes por un rato dudo que me metan mucha mierda por tratar con ustedes yo mismo en esta situación no es como si hubiera ido a buscar problemas dije mientras estiraba mis hombros un poco los dos se pusieron tensos y ambos adoptaron algún tipo de forma de lucha y les agradeceré por aliviar mi aburrimiento en otro momento fin del capítulo 110